En realidad sí. Hay fotografías, pero has de enfocar bien, has de seguir. También quiero que me agravis, tío. Porque yo... ¿Por qué me habéis parido? Poco allí, poco allí, poco allí. Pues venga. No, no, no. No, no, no. No, no, no. We'll shine brighter than the stars. Woo! Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. We're gonna have it all. We're gonna have it all. Hey, let's ride, let's ride. Hey, let's ride, let's ride. We're gonna take to the sky. Oh, no, no. Let's go. Let's go. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Let's go. Hey, hey, let's tear it up.